Qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa Pasaron tantas cosas, mi orgullo me venció Juré jamás mirarte, juré tal vez odiarte Juré cobrar bien caro, bloquejos de traición Qué mundo es de más raro, odiarte ya no puedo Oh Dios, por qué me has dado, que débil corazón Qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa Yo quiero que tú vuelvas, no puedo con tu ciudad Que mundo es de más raro, odiarte ya no puedo Oh Dios, por qué me has dado, tan débil corazón Qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa Yo quiero que tú vuelvas, no puedo con tu ciudad Yo quiero que tú vuelvas, no puedo con tu ciudad